Con referencia a que me han nombrado con nombre, apellido y todos los datos, le faltó el DNI al concejal Castro, siempre estoy del mismo lado. Estoy del lado de mayor responsabilidad, me toca leer las cosas de los dos lados, pero siempre con la misma responsabilidad. El Beto tiene un informe que fue presentado y lo que nosotros hicimos en comisión, te cuento como concejal, y acá lo tengo a la izquierda, el concejal Guerrero propuso de poder seguir trabajando este tema que es extremadamente delicado, en comisión de trabajo, e involucrar a todas las personas que sean necesarias para trabajar nosotros, desde este sector de concejales. La decisión fue totalmente la que ya sabemos todos y es por lo cual votamos y voté en negativo. No tengo nada más que explicar, pero aclaro que siempre estoy del mismo lado que desde la gente.